Dime que aún crees en lo nuestro Dime que no es verdad Que tú piensas en mis besos Que no quieres olvidar Como le digo a mi recuerdo Que no te piense más Como le explico a mi cuerpo Que no te vuelva a tocar Traicioné tu confianza, leire Acabé con tu vida, baby Fui toda una idiota No te supe valorar Nunca vi lo que fuiste, baby Me ganó el egoísmo, lady Pero de las alas te perdí en la oscuridad Perdóname Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Perdóname No te voy a perder No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Quiero que escapes una noche conmigo Volvemos juntos Mientras tu boca y volvamos al sitio En esa noche nos besamos, baby Yo sé que tú quieres volver Perdóname Si te digo la verdad me equivoqué Si quieres volver a hablarte Búscalo Porque yo digo lo que siento Te lo juro soy sincera ¿Azul? ¿Azul? Traicioné tu confianza, baby Acabé con tu vida, baby Fui toda una idiota No te supe valorar Nunca vi lo que fuiste, baby Me ganó el egoísmo, lady Te robé las alas Te perdí en la oscuridad Perdóname Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Perdóname No te voy a perder No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Perdóname Te lo juro soy sincera